Están esperando los momentos para interactuar con nuestros niños. Mira bien el hombre que aparece en pantalla y presta mucha atención al motivo de su arresto, porque esto podría pasarle a tus hijos. O sea, las acciones de este individuo dan asco, este tipo un sucio. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. El nombre es Calvin Cook, tiene 31 años, es un hombre mayor de edad y era el supervisor de la niña. Todo sucedió en una tienda de comida rápida en Florida. Básicamente nosotros respondimos a la Pizza Hut en el lado oeste del condado. Allí trabajaba la menor. Ya estaba trabajando solo par de semanas en este local. El depredador sexual utilizó esta red social para poder llamar la atención de su víctima. El individuo que tú ves aquí en la pantalla empezó a tirarle piropo y hablar con ella y empezó a comunicarse con ella por una aplicación que se llama Snapchat. Se ganó su confianza con regalos prohibidos. Él sabía que la niña era menor de edad, pero no le importó. Él le hizo unas cosas a esta niña que ningún adulto le debe de hacer niño. Le proveía cigarrillos esos electrónicos. Le enviaba fotografías inadecuadas sabiendo que era menor de edad. Y también le enviaba fotos del pene de él al teléfono de ella. Hasta que ocurrió la desgracia. El hombre la mandó a limpiar los baños y se aprovechó del momento. Cuando entró al baño, él la siguió y cerró la puerta. Ella empezó a cometer los actos sexuales contra ella. Luego llegó la policía. Cuando los policías hablaron con Cook, él admitió que él se ve que era una joven. Y él admitió que había cometido unos actos delincuentes sexuales contra él. El sujeto fue arrestado. Estos son par de los cargos que él está recibiendo. Tener relaciones sexuales ilegalmente con una menor de edad. Lo más triste es que detrás de las redes sociales y en los lugares que menos imaginamos están los depredadores sexuales. Por eso el Alguacil envía este mensaje a los padres. Como les dije ahorita, nosotros como adultos responsables, si le estamos proveyendo equipos electrónicos como computadoras, celulares o lo que sean nuestros niños, nuestra responsabilidad es monitorear e investigar todo lo que ellos están haciendo ahí. En este caso, él estaba ya un par de semanas interactuando con ella. Si los padres habían visto el celular y las conversaciones, esto puede haber sido evitado. Pero, como estamos en una sociedad electrónica y de social media, muchos padres lo dejan y se creen que todo va a ser para los niños y las cosas para los adultos. Aquí no hay regulaciones en la social media. Eso tiene que estar pendiente. Y así lograr que situaciones como esta se puedan prevenir. Carlos Moreno reporta.